Hola, niños. Buenas tardes. Hola, Aileen. Angie, Cristel, hola, Sophie, Samantha, y Melanie. Hola, chicas. Bueno, por favor, pregúntate atención aquí. Vean las imágenes. ¿Pueden ver? Pueden ver ahí las imágenes. Ahí tenemos algunas imágenes, algunas imágenes. Y quiero que te digan qué puedes ver. ¿Ok? Que me digan qué es lo que pueden ver. ¿Quién quiere participar? Levanta la manita. ¿Quién quiere participar? Ah, ya levantaron por ahí la mano. Todos empezamos a ver. Vi primero que levantó Sophie. Sophie, tú. ¿Qué puedes ver, Sophie? A ver. Podemos ver caritas. Ajá, sí. Unos niños. Ya. Niños haciendo caritas. Y podemos ver emojis. Ok, muy bien, Sophie. Gracias. ¿Qué tal tú, Melanie? ¿Qué puedes ver, Melanie? Estados de ánimo. Estados de ánimo. Ya, very good, Melanie. Thank you. Estados de ánimo. Nos dijeron caritas, emojis. Aileen, what about you? What can you see? Aileen, yes. Veo emojis. Emojis. También ve emojis. Muy bien. A ver. Alguien más que quiera participar. A ver. Nos dijeron emojis, caritas, estados de ánimo. Le preguntamos a ver qué es lo que puede ver Samantha. Samantha, what about you? What can you see, Samantha? ¿Sammy? A ver qué podrá ver Samantha. Samantha, tell us what can you see. No, no ve nada Samantha. No. Veo una carita feliz. Una carita feliz. Ok. Very good, Sammy. Entonces, por ahí nos estaban diciendo que veían caritas. Veían emojis. Nos dijeron que estados de ánimo. A ver, le preguntamos a Angie, Christelle. What can you see, Angie? Angie, you. What can you see? Caritas felices y caritas felices. Ok. Distintas caritas. Muy bien, Angie. Y preguntamos, a ver, a quién más le preguntamos. Acaban de ingresar por aquí. Jessi, what can you see, Jessi? Hola, ¿qué es lo que puedes ver, Jessi? Una cara. Ajá. Una carita. Yes. Una cara asombrada. Asombrado. Una cara asombrada. Muy bien. Jessi por ahí pudo ver eso. Y a ver, ¿qué más está? Me preguntamos a Jessi, a Elin, a Samantha. Ok. A ver, entonces. Yo tengo por aquí alguna pregunta. Una pregunta. ¿Ya? A ver, me dijeron por ahí que vean caritas. Muy bien. Emojis, los emojis que son esos dibujitos, esos que se usan cuando escribimos en el celular mensajitos o en nuestra computadora. Muy bien. Pero, a ver, ¿cuál es la diferencia entre todos los emojis? Tenemos varios emojis. Por ahí, no sé si ustedes pueden ver. Por ahí me dijeron un emoji feliz. Uno asombrado. Me dijo Jessi. Uno triste. A ver, a ver, a ver. ¿Sofi? ¿Yú? ¿Sofi? A ver, ¿sofi va a activar su micrófono? Eh, quería decirle que hay pocas niñas, por ejemplo, falta el de Minnie Marichelle. Y es, todavía lo demás seguro ya no demoraron en conectarse. A veces me interesa un poquito lento. Y a ver, estamos aquí. Entonces, dijimos que veíamos emojis, caritas. Y por ahí alguien se acercó mucho y me dijo que veía estados de ánimo. Ok, un estado de ánimo. ¿Y qué es un estado de ánimo? ¿Alguien sabe qué es un estado de ánimo? ¿Y es? ¿Qué es un estado de ánimo? Le preguntamos a ver a Melanie. Melanie, ¿qué es un estado de ánimo? Melanie. Es que como estamos felices, tristes, enojados. Very good, Melanie. Y es, el estado de ánimo es como nos sentimos nosotros, ¿verdad? Si nos sentimos felices, tristes, enojados, cansaditos, con sueño, etc. Muy bien. Entonces, yo tengo aquí una pregunta para ustedes. A ver. Listen. We have this. And the question is, how are you feeling today? How are you feeling today? A ver, les pregunto. ¿Cómo se están sintiendo el día de hoy? A ver, si yo les pregunto cómo se sienten, ¿qué me responderían? Por ejemplo, le preguntamos a ver, vamos a preguntar a dos de ustedes. Y vamos a escoger al azar y preguntamos a, a ver, a ver a quién le vamos a preguntar. Aileen. Aileen, how are you feeling today? ¿Cómo te sientes el día de hoy, Aileen? Feliz. Feliz, muy bien. Aileen se siente feliz. Le preguntamos a quién más. A ver, alguien que quiera participar. Le preguntamos a Jesse. How are you feeling today, Jesse? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Happy. Happy, muy bien. Feliz, también happy. She's happy. Y alguien más, una más, una más. Preguntamos a una más. Le preguntamos a, a ver, que está un poquito distraída. Samantha. Samantha, how are you feeling today? ¿Cómo te sientes el día de hoy, Samantha? Sammy, ¿cómo te sientes? Feliz, triste, con sueño, con hambre. How are you feeling? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Samantha, yes? Feliz. Feliz, muy bien. Samantha está muy feliz, muy rico. Ok, entonces, el día de hoy vamos a aprender a decir cómo nos sentimos. How are you feeling? How are you feeling? ¿Cómo se están sintiendo ustedes? Yes. So, please pay attention. Para eso, tenemos que recordar algo. ¿Ustedes recuerdan lo que estuvimos hablando en las clases pasadas? The verb to be, el verbo to be. ¿Se recuerdan cuál era el verbo to be? Sí, yo soy, yo estoy. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo estoy feliz, yo digo, I am, yo estoy. Tú estás, you are, él está, he is, ella, she is. Ok, eso también vamos a ver si es que recuerdo. Let's continue. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con esto. Ok. Feelings and emotions. Vamos a hablar sobre nuestros sentimientos y emociones. Number one. Pay attention. Si alguien les pregunta, how are you feeling today? Or how are you feeling? Y la respuesta podría ser la siguiente. Ustedes pueden decir, I am happy. I am happy. Can you see? Yes. I am happy. Happy. Yo estoy feliz. Ok. I am happy. Eso puede ser una respuesta. I am happy. Everybody, everybody. Quiero verlos a todos. I am happy. I am happy. Very good. Entonces, tienen que recordar eso y no se olviden. I am happy. Si yo quiero decir, él está feliz. ¿Cómo digo él está feliz? Podría decir, he is happy. He is happy. O si ella está feliz, yo diré, she is happy. She is happy. Eso es, usamos el verbo to be. No se olviden del verbo to be. Ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, tenemos happy. Number one is happy. Yes. What about number two? How are you feeling today? ¿Cuál será el siguiente? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo podemos decir lo siguiente? A ver, le preguntamos a Jesse. How are you feeling today? A ver, me dice la respuesta. ¿Cómo sería? ¿Jesse? She is sad. Ok. Yes. She is sad. Pero en este caso, a ver, vamos a hacer como si respondiéramos nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, si alguien nos pregunta, ¿cómo se siente? Y si estamos así como en el delimaxe, diremos, yo estoy triste. I am sad. I am sad. Y ahí a veces el mundo se pone a llorar, ¿ok? I am sad. I am sad. Yo estoy triste. I am sad. Si yo quiero decir, él está triste, ahí se digo, he is sad. He is sad. Or maybe ella. Digo, she, she is sad. She is sad. ¿Ok? Good. The next one. Number three. How are you feeling today? ¿Cómo estamos? A ver, miramos la imagen. ¿Cuál sería la respuesta? How are you feeling today? A ver, ¿quién recuerda esto? Y preguntamos, a ver, a ver, preguntamos a... Melanie creo que se acuerda. Melanie, how are you feeling today? Melanie. Melanie, yes. ¿Cómo decimos? I am. I am. Vamos a ver si Melanie recuerda esto. Yes, no, Melanie. I am. I am angry. Angry. A ver, vamos a ver. I am angry. Very good. I am angry. I am angry. Soy molesto. I am angry. Yes. Entonces tenemos el tercero. Es angry. I am angry. Digo, él está molesto. He is angry. Digo, ella está molesta. She is angry. Sí quiero decir, tú estás molesto o molesta. You are angry. ¿Ok? Remember, angry. Angry. Como esos pajaritos del dibujo del juego que es Angry Birds. ¿Conocen? Angry Birds. También igualito. ¿Ok? Let's continue. A ver, tenemos por aquí uno más. What about this? How are you feeling today? How are you feeling today? Cuando ven, por ejemplo, quizás, you can see a rat. Una rata por ahí. La mamá ve una rata. ¿Cómo dice ella? A ver. Aileen, how are you feeling today? I am scared. I am scared. Ok. Aileen nos dijo, I am scared. Vamos a ver. I am scared. I am scared. Ok. Dicen, I am scared. Scary. Recuerden esto. Cuando el inglés empieza una palabra con S, simplemente. Botamos un airecito como si se desinflara un globo. Scary. Scary. Ok. I am scared. Me asusto. Veo por ahí quizás una cucaracha. Veo una rata. Veo algo que me da miedo. Digo, I am scared. Ok. I am scared. Very good. Y si yo quiero decir, ella está asustada, ¿cuál sería la forma para decir ella está asustada? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cómo hacemos esa oración? Ella está asustada. Quizás por ahí Miquela o también acaba de ingresar. Miquela, you? You can do it. Yes. Ella está asustada. Si yo digo, yo estoy asustado, I am scared. ¿Cómo digo? Ella está asustada. A ver, Miquela. Can you do it? Yes. Vamos a ver, Miquela. Miquela. Ella está asustada. ¿Cómo puedo decir eso? I am sad. ¿Cómo puedo decir eso? Asustada. ¿Cómo digo? Ella está asustada. Recuerda que asustada es scary. Scary. Pero ¿cómo digo? Ella está. ¿Recuerdas? She... 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 Don't forget. Scary. Esto ya lo sabíamos muchos de nosotros. Entonces, seguimos con uno más. We have another. Ahora es uno parecido a scared. Recuerden que scared... Cuando se asustan. Cuando ven algo que les da miedo. Pero ahora, por ejemplo, supongamos... Que llega la Navidad. Christmas. ¿Ok? Y papito, mamita nos dan un regalo. Ah! Algo que tanto esperamos. Un regalito. ¿Ustedes cómo se quedan? Ah! ¿Cómo quedan? A ver. ¿Cómo serían? Decimos lo siguiente. I am surprised. I am surprised. I am surprised. Estoy sorprendido. I am surprised. I am surprised. ¿Ok? I am surprised. Don't forget. No se vayan a confundir con scared. Scared es cuando ven algo que no les gusta. Que les asusta. Les da miedo. Y surprise. Cuando están sorprendidos. Están muy emocionados. Ven quizás algo que les llama la atención. Y se sorprenden. I am surprised. I am very good, Sophie. Yes. Entonces tenemos surprise. I am surprised. You are surprised. He is surprised. She is surprised. Etc. Let's continue. What about this? How are you feeling today? A ver. ¿Quién recuerda esto? A ver. ¿A qué deberían recordar todos? A ver. How are you feeling today? Ya le voy a entrar a la mano. Uno. Dos. Y damos la oportunidad a Emily Chavez. Emily Chavez. Hello. How are you feeling today, Emily? Emily? I am. I am. I am. I am. I am. I am sleepy. Sleepy. A ver. Vamos a ver. Emily dijo I am sleepy. And the answer is correct. Very good, Emily. I am. Oh. Sleepy. I am. Oh. Sleepy. Sleepy. Estoy. Oh. Tengo sueño. Quiero dormir. I am sleepy. Yes. I am. Sleepy. I am. Sleepy. Y quiero decir. Él está con sueño. Él está. Está somnoliento. He is sleepy. For example, yo digo Sofie is sleepy. Sofie está ahí somnoliento. Está con sueño. Mire Sofie está que se duerme. Sofie is sleepy. Maybe Jesse is sleepy. O podemos decir he is sleepy. She is sleepy. Etc. Ok. Don't forget. Sleepy. Sleepy. Listen. Sleepy. Very good. We have another here. What about this? How are you feeling today? A ver. ¿Quién recuerda esto? How are you feeling? A ver. A la hora del almuerzo. Ahí les estuve preguntándose. ¿Qué comieron? Cuando mamá les sirvió la comida. ¿Cómo estaban ustedes? A ver. Y le preguntamos. Le preguntamos a. No, 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 no. Habrá alguien que no haya participado en Mood. A ver. A Sofie. Ya todos levantaron la mano así de a todos. Pero preguntamos a Sofie. Sofie. How are you feeling today, Sofie? Cuando mamá te sirve la comida. ¿Cómo dices? I am. I am. I am. Yes. Uy. Yes. Happy. You are happy. Ok. Yes. También están happy, feliz. Muy bien. Pero hay otra. Hay otro. Otra palabrita. Otra emoción. Otro sentimiento. Cuando. Cuando ya casi va a estar la comida. Estamos esperando ahí en la mesa. A ver. Le preguntamos a Aileen. A ver. Aileen. How are you feeling today, Aileen? ¿Cómo sería? I am. I am hungry. I am hungry. Very good, Aileen. Yes. I am hungry. I am hungry. Nos sobamos la pancita. Tommy. I am hungry. Tengo hambre. Estoy hambriento. Yes. I am hungry. Podemos decir también. He is hungry. She is hungry. We are hungry. Nosotros estamos hambrientos. Tenemos hambre. We are hungry. Etc. Remember. Hungry. Hungry. Miren cómo se escribe. Con rache. Con mu. But we say hungry. Hungry. Entonces, si estamos así, por ejemplo, hungry. ¿Qué más podemos estar cuando ya comimos? Ay, queremos. ¿Qué cosa queremos? We need some water. Ahora, ¿cómo estaríamos? How are you feeling today? Oh, la garganta. Ya estamos ahí. Está un poco seca nuestra garganta. A ver. Jesse. How are you feeling, Jesse? Skull. I am Skull. I am? What? Jesse? Skull. Skull. A ver. Estuvo por ahí. Por ahí. Muy cerquita, Jesse. A ver. A ver. Alguien. Alguien más. How are you feeling? A ver. Le preguntamos a... A ver. ¿Quién más está por aquí? Sus camaritas están apagadas. No las veo. Angie. Emily. Preguntamos a ver quién recuerda. ¿Nobody? ¿Nadie recuerda a este? Ok. Entonces, ¿cómo decimos? A ver. We say like this. Cuando tenemos... I am... Ok, atento. We say... I am thirsty. I am thirsty. Thirsty. I need some water. I am thirsty. Thirsty. Listen. Thirsty. ¿Ok? I am thirsty. Thirsty. Estoy sediento. Ay, quiero tomar agüita. I need some water. ¿Ok? También podemos decir, por ejemplo, él está sediento. Yo digo... He is thirsty. He is thirsty. O quizás ella está sedienta. She is thirsty. Y si te digo... Todos estamos sedientos. Todos tenemos sed. We are thirsty. We are thirsty. Very good. Let's continue. Ya tenemos entonces thirsty. Y por aquí tenemos uno más. Hello, Aydemir. Hello, Adrián. Se acaban de conectar también por ahí. Let's continue. Entonces tenemos aquí uno más. Y, for example, alguna persona cuando le da fiebre, cuando está así... ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo dirá esa persona? Cuando le preguntan... How are you feeling? How are you feeling today? A ver, ¿quién recuerda esto? Ya levantó la mano. Uno, dos... Sí, a ver. Preguntamos ahora... Emily Chávez. Emily Chávez. Uy, también había levantado a Miquela. Miquela continúa. ¿Ya? Emily. ¿Cómo sería Emily? I am... I am sick. Sick. Very good, Emily. Yes, we say... I am sick. I am sick. I have fever. ¿Ok? Tengo fiebre. Estoy con tos. I am sick. Sick. Remember. I am sick. Ahí tenemos ahí un dibujito para guiarnos. I am... Sick. Very good. Entonces recuerden esto. También podemos decir... Ella está enferma. She is sick. O quizás... He is sick. They are sick. Etcétera. Let's continue. We have another... Ahora, si le preguntamos, por ejemplo, cuando vemos a mamita y a papito juntos ahí... Y le preguntan... Mamá, ¿cómo te sientes? How are you feeling? ¿Qué nos dirá mamá? I am... I am... A ver, y le preguntamos esto. Am... A ver, a ver, a ver... Miquela, ¿sabes esta Miquela? Yes. I am... I am... A ver, creo... Me queda hasta que se mueve tu pantallita. A ver, entonces preguntamos a... Yes. Yes. Yes levantó la mano. Yes. Sofí. Todas levantaron la mano. Yes. I am... I am... In love. I am in love. Okay. We say... I am... Listen. I am in love. I am in love. Love. Very good, Yesi. I am in love. Okay. Cuando mamita está ahí enamorada de papá, o papito de mamá. O también nosotros decimos, yo quiero mucho a mi mamita. Digo, I am in love. Okay. I am in love. Podemos decir, he is in love. She is in love. Etc. Very good. So we have in love. In love. Ya. For example, cuando hay demasiado sol, cuando hay demasiado sol, ¿cómo nos sentimos? How are you feeling? A ver. Y quiere participar. Uno, dos, tres. Uy, todos levanten la mano. A ver. Alguien que no haya participado, quizás por ahí. Adrián. ¿Quién más está? Marichela y Demir. Están que recién ingresan. A ver. Aileen. You. Aileen. How are you feeling? Vamos a ver. I am. I am cold. Cold. Sure. Cold. A ver, vamos a ver. Cuando hace mucho calor, ¿cómo digo? Yo estoy en go? Yo estoy. ¿Cómo digo? I am. Listen. We say I am hot. Hot. Listen. I am hot. Hot. No digo hot, sino hot. Hot. Es una mezcla entre una A y una O parecido a hot. Hot. I am hot. Tengo calor. Yo estoy con calor. I am hot. ¿Ok? Puedo decir she is hot. He is hot. Etcétera. Entonces, todos ahí en casita, repiten conmigo. Repiten for me. Hot. Hot. ¿Sí? Hot. Esto es muy sencillo. Solo son tres letras. Es como, como eso es este, lo que comemos también fritos en las salchipapas. Hot dog. Hot dog. Los perros calientes. Hot dog. ¿Ok? I am hot. Let's continue. Y si entonces, cuando hay mucho sol decimos I am hot, y en la noche a veces cuando hay mucho viento, ¿cómo estaremos ahora? I am. ¿Qué puedo decir? Ya no digo hot. Ahora es lo contrario. The opposite. Who knows? A ver, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe por ahí? Ahora diremos, y levanto la mano a ver. Sophie. I am. Quiero una pasada. I am cold. Yes, Sophie. Very good. We say, I am cold. I am cold. I am cold. Tengo frío. Tengo mucho frío. I am cold. Like her. Como la niña. ¿Ven ahí? Can you see? I am cold. I am cold. Yo puedo decir, she is cold. Or maybe, he is cold. O puedo decir, nosotras tenemos frío. We are cold. Very good. Okay, remember, cold. 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 Yes? We have another. Ah, okay, that's all. Tenemos ahí. So today we are going to practice these 12 feelings and emotions. Hemos aprendido 12. Okay? Ahora vamos a ver si es que recuerdan. Empezamos con el primero. The first one. ¿Cuál será? Si les preguntan, how are you feeling today? ¿Cómo responderán ustedes? Y empezamos con Emily Chavez. ¿Cómo respondes la primera? Dirás tú, I am. I am. Emily Chavez. I am happy. I am happy. I am happy. Very good, Emily. Yes. I am happy. I am happy. What about number two? Si les preguntan, how are you feeling today? Y si estuvieran como en la segunda imagen, ¿qué responderían? I am. A ver, Aileen, you. I am. I am sad. I am sad. Very good, Aileen. I am sad. I am sad. What about number three? Number three. How are you feeling? A ver, ¿quién sabe? Number three. What is number three? A ver, tenemos happy, sad, maybe, Adrián. You, Adrián. Do you remember number three? Uy, Adrián. A ver, Miquela. Miquela. How are you feeling today? I am. Miquela. I am angry. I am angry. I am angry. Very good, Miquela. I am angry. Remember, angry. I am angry. What about number four? How are you feeling? Number four. A ver, ¿quién recuerda la siguiente? Who remembers number four? How are you feeling? A ver, ¿nadie, nadie recuerda esto? Number four. Adrián, Aydemir, Marichel. Jessy, you. Jessy. How are you feeling today, Jessy? Jessy? I am. I am. I am. I am. Scared. 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 Very good. I am. Scared. I am scared. Estoy asustado. I am scared. Very good, Jessy. And what about number five? How are you feeling? Number five. Es un aparecido, scary. A ver, ¿cuál era el otro? Y levantó la mano. Emily Chávez. Number five, Emily. I am. Emily. I am. I am. Sorry. I am. You're thirsty. Number five? Number five? Yes? La que está aladito, scary. I am. A ver, a ver, ¿recuerdas? Thirsty. 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 Like this? I am thirsty. Yes? Estuvo por ahí, por ahí. A ver. Vamos a ayudar a Emily. Le ayude a ver. I need you. Number five. I am. I am. I am. Surprise. Surprise. Very good. ¿Ok? Emily dice, I am. Surprise. Estoy sorprendido. I am. Surprise. Surprise. So, number five is surprise. Very good. What about number six? Number six. How are you feeling today, number six? How are you feeling? Adrián, you. Number six. How are you feeling today, Adrián? I am. Adrián? I am sick. I am sick. Very good, Adrián. Excellent. I am sick. I am sick. Estoy enfermo. I am sick. Good. What about number seven? Number seven. How are you feeling? Number seven. Ahí abajito. ¿Cuál será? A ver. ¿Quién recuerda? Levantó la mano uno. Aydemir, Marichel, no recuerda ninguno. A ver. Y preguntamos a Melanie. Melanie. How are you feeling, Melanie? I am hungry. Melanie. Yes. I am. I am hungry. I am hungry. Correct. Yes. I am hungry. I am hungry. Want to eat? Yum, yum, yum. I am hungry. Hungry. Very good, Melanie. What about number eight? How are you feeling? Number eight. A ver quién recuerda la número ocho. How are you feeling? Cuando queremos tomar agüita. How are you feeling? A ver. Raise your hand. Nobody? Aydem, you. How are you feeling, Aydem? I am thirsty. Thirsty. Yes. I am thirsty. I am thirsty. I want to drink water. I am thirsty. Thirsty. Remember, thirsty. Good. What about number nine? Number nine. How are you feeling? Marichelle. Marichelle, you. How are you feeling, Marichelle? I am. I am loving. I am in love. I am in love. I am in love. Very good, Marichelle. I am in love. Eso puede ser quizás mamá, papá. I am in love. What about number ten? How are you feeling? Cuando hay demasiado sol. The sun is too high. I am. Cuando hay mucho sol. ¿Cómo decimos? I am. A ver, a ver quién recuerda. Yesi, you. How are you feeling, Yesi? I am hot. I am hot. I am hot. I am hot. Very good. I am hot. 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 Okay. I am hot. Good. And what about the opposite? Lo contrario de hot. ¿Cuál sería? A ver, cuando ya corre mucho viento en la noche. A ver, ¿cuál es? Emily Chavez, you. How are you feeling, Emily? I am cold. I am cold. Very good, Emily. I am cold. I am cold. I am cold. Tengo frío. Good. Y el último va a ser para, a ver quién me faltó. Samantha, what about you? How are you feeling, Samantha? I am. Oh, I am. Samantha? Sleepy. Sleepy. Very good. I am sleepy. I am. Oh, sleepy. I am sleepy. Good. Correct. Entonces, ya tenemos aquí. A ver, vamos a ver. Tenemos. You have the 12 feelings and emotions. Tenemos happy. Sad. Angry. Scary. Surprise. Sick. Hungry. Con aguita, ¿cómo decimos? Thirsty. In love. Hot. Cold. Y el último. Sleepy. Sleepy. A ver, vamos a ver. ¿Ustedes recuerdan la cancioncita que cantamos el año pasado que era? If you're na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. ¿Sí recuerdan esa canción? ¿Alguien recuerda? Vamos a ver. Vamos a tratar de cantarlas todos, ¿ya? A ver, todos conmigo. A ver, en casita. La cuenta de tres. One. Listen. And try to continue. Yes. One. Two. Three. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're sad, 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 cry like this. If you're sad, 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 cry like this. If you're sad, 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 cry like this. Cry like this. If you're sad, 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 cry like this. A ver, ¿qué más? A ver. If you're sleepy, 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 take a nap. A ver, ¿ustedes? If you're sleepy, 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 take a nap. Quiero verlos a todos, todos, everybody. If you're sleepy, 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 take a nap, take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. Ahora. If you're angry, 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 stoned your feet. ¿Están todos en casita? ¿Qué suena? If you're angry, 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 stoned your feet. If you're angry, 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 stoned your feet, stoned your feet. If you're angry, 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 stoned your feet. Y nuevamente, a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Very good, ¿ok? Congratulations, children. Excellent. Ahora, vamos a practicar con nuestros wordsheets. Ya hemos visto por ahí 12 feelings and emotions. Hemos visto 12 sentimientos y emociones. Para cuando alguien nos pregunte, how are you feeling? Podemos decir, I am happy, I am surprised, I am sad, I am angry, etc. En la primera hojita de nuestros wordsheets, ¿qué tenemos? Tenemos lo mismo. Tenemos feelings and emotions. Ahí los tenemos. ¿Can you see? Ahí los podemos ver. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Si se dan cuenta, cada uno de los 12 sentimientos que hemos practicado el día de hoy, vamos a pintarlo, vamos a colorear los emojis de cada uno de ellos con un color distinto. So, for example, happy is color purple, purple, surprise, color brown, sad, yellow, angry, red, sleepy, pink, in love, white, white, okay, in love, white. Hot, orange, thirsty, thirsty, color black, hungry, light blue, sick, green, scared, color gray, and finally, cold, color blue, okay? Entonces, aquí tenemos bastantes emojis. Pueden ver aquí en este cuadrito de aquí, tenemos bastantes emojis, different emojis. Ustedes lo que van a hacer es identificar cada uno de los emojis. Por ejemplo, los emojis que son happy, happy emoji, vamos a buscar, por ejemplo, cuál es happy, 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 y vamos a pintar de qué color nos dice color purple. Entonces, buscamos a ver cuál será el emoji que represente happy. Vamos a buscar, a ver, yo por aquí ya encontré uno. Entonces, cogemos nuestro color, qué color nos dice purple, purple. Buscamos color purple y pintamos todos los emojis que son happy. Here we have one. Aquí tenemos uno, miren, el primero, happy, purple. Buscan otro, ¿dónde más hay otro happy? Here, color purple, and you have to color all the happy faces. Entonces, aquí vamos a identificar cada uno de los emojis, cuál es el happy emoji, surprise emoji, y lo coloreamos del color que nos dice. A ver, les ayudo con el, por ahí, alguno que está, es un poco confuso. Thirsty, thirsty, sediento. El, the thirsty emoji is this, miren, lo voy a colorear, es color black. This one, aquí lo tenemos. Thirsty, ¿dónde más tenemos otro thirsty? A ver, a ver, a ver, déjenme buscar otro. Aquí también tenemos thirsty. Color black, ahí lo van pintando ustedes, black. Hay uno más que quizás se confundan, puede ser, a ver. ¿Cuál hay otro? Hay otro, 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 otro. Ah, hot, maybe hot, hot. Calorado, con calor. ¿Cuál es hot? Este de aquí, miren, cuando uno está hot, hace mucho calor, ¿cómo están? Sudamos. Y es este de aquí, miren, aquí lo vamos a pintar. Hot. Color orange, hot. ¿Yes? Y ya los demás creo que sí los pueden identificar. Recuerden que scared con surprise son distintos. Scared y surprise, ¿ok? Scared es cuando nos da miedo algo y surprise cuando estamos sorprendidos, nada más. No necesariamente porque nos da miedo. ¿Yes? Entonces ahí van identificando cada uno de los emojis y los colorean de acuerdo al color que nos dicen ahí. Purple, brown, yellow, red, pink, white, orange, black, light blue, que es celeste, green, green, gray, es un blomito o un gris. Y finalmente, color blue. Entonces vamos a ver todo, cada uno de los emojis tiene que ser de un color distinto, según lo que nos piden aquí en la parte de arriba. Y es cada feeling en emotion con different colors. En la segunda hojita de nuestros worksheets, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos the feelings, los sentimientos que hemos aprendido el día de hoy. You have to draw those feelings. Pero, ¿cómo vamos a dibujar? ¿Cómo vamos a saber qué vamos a dibujar? Pay attention. En cada circulito, ¿can you see? En cada circulito, debajo del circulito tenemos una oración. We have a sentence. For example, number one dice lo siguiente. I am happy. I am happy. ¿Qué es lo que vamos a dibujar? Una carita que represente esa oración. Si dice I am happy, ¿cómo será la carita? Una carita triste, asustada. A ver, Emily Chávez, you know, ¿cómo tendré que dibujar? Si dice I am happy, ¿cómo será mi carita? La que voy a dibujar ahí. Emily Chávez. Una carita feliz. Es una carita feliz. Entonces todos vamos a dibujar. Si gustan, lo hacen como un emoji, como los emojis de arribita de la primera hoja. O si gustan, lo hacen como ustedes les salen. Ya se pueden guiar. Entonces vamos dibujando. Igual lo hacemos donde dice I am sad. Dibujan una carita que represente eso. I am in love. I am sick. Thirsty. Etcé. Ahí tenemos todo. Lo vamos dibujando. A ver, voy a tratar de dibujar yo la primera. A ver, dice I am happy. ¿Cómo podríamos dibujar I am happy? Como yo no sé dibujar. Y de acá no puedo dibujar muy bien. Haré así. O así. Ay, no me sale. Bueno, ustedes lo hacen bonito, ¿ya? Porque a mí no me sale. I am. Me sale el hueco. No me sale. Es que estoy con, estoy sin mouse. Entonces ahí lo dibujo a ustedes bonito. Espero que parezca happy, ¿ya? Porque el mío no parece happy. I am happy. ¿Cómo podría dibujarlo? Ok. Ok, Emilis Chávez lo estaba dibujando por ahí. Ok, entonces ustedes lo van dibujando más bonito. Yo, oye, no me sale. Ustedes lo van poniendo. Entonces, I am happy. Very good. Sophie lo hizo ya muy bien. Correct? Hace lo mismo con I am sad. I am in love. In love, por ejemplo, pueden hacer sus ojitos así. Very good. Ahí está, Emilis. Yes, correct. I am happy. Ahí tenemos. I am happy. Thank you, Emilis. Ya me ayudó, Emilis. Hacemos lo mismo con I am sad. I am in love. Sick. Thirsty. Etcétera. Miren, las oraciones están bien cortitas como para que las puedan entender. Dicen, yo estoy feliz, yo estoy triste, enojado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo van leyendo y van dibujándole. Y ya saben, no se olviden de colorear sus dibujitos porque si no, de ustedes me mandan sus ojos todos en blanco y negro. No se ven tan bonitos. Ok. Cuando hayan terminado de dibujar sus caritas aquí de happy, thirsty, etcétera. Los doce que hayan terminado. Ahora, si se dan cuenta, aquí abajito tenemos una oración que dice lo siguiente. Today. Dice lo siguiente. Miren, el presidente dice. Today, el día de hoy. I am. Yo estoy. ¿Cómo están el día de hoy ustedes? Ahí ustedes completan. Yo, por ejemplo, yo voy a decir today I am. I am thirsty. Today I am thirsty. Yo estoy sediendo. Entonces, yo voy a completar ahí mi oración. Y pondré I am thirsty. Y aquí en este cuadrito que está acá al lado derecho. Ustedes se dibujan como están. Bueno, se pusieron thirsty y se dibujan ahí. Y con su carita así bonito. Lo hacen así. Sus ojitos. Ya saben que yo de acá no puedo dibujar porque estoy con la computadora. Me sale chueco. Pero ustedes lo dibujan bonito, ¿ya? Entonces, ahí pondrán. Today I am maybe. Today I am happy. I am hungry. Nom, nom, nom. I am sleepy. Como ustedes gusten. Como se encuentran el día de hoy. Ustedes lo dibujan ahí. Y ese es el ejercicio de la parte de abajo de la segunda hojita. A ver cómo vamos. Good. Very good. Aileen. Angie Cristel. Melanie. Adrián. Está por ahí también. Emily Chavez. Very good. Marichelle. Ajá. Aydemir. También me está mostrando sus dibujitos. Jessie. Correct. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien. ¿Ya ven? Que está muy sencillo. Está Emily Chavez. A ver Sofi. Uy, Sofi ya terminó. También Sofi. Samantha. Muy bien. Samantha. Congratulations. ¿Ya ven qué sencillo está esto? Entonces, así ustedes ya sacan toda su creatividad. Lo dibujan así. Le ponen colores. A ver, Miquela. What about you, Miquela? ¿Cómo vas tú, Miquela? ¿Yes? Hiciste tus emojis, tus caritas. Que la también ya está terminando. Ok. En nuestro tercer worksheet. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Presten atención aquí. Miren. Tenemos. Feelings. Emotions. Los sentimientos y emociones. Ya tenemos aquí los 12 dibujitos que hemos trabajado el día de hoy. Pero, ¿qué más vamos a hacer primero? Si se dan cuenta, tenemos una pregunta. Aquí, miren. Lo voy a marcar para que la vean. Y la pregunta dice lo siguiente. How are you today? How are you today? How are you today? Entonces, ustedes en esos puntitos van a responder cómo se sienten el día de hoy. Pondrán, por ejemplo. I am. Pondrán. Hoy me siento, no sé. Hoy me siento feliz. Yo pondré. Today. Today. I am. I am happy. Y ya respondió. Hoy me siento feliz. Today. I am happy. Si alguien pregunta. How are you today? Mira. Today. Today. El día de hoy. Today. I am happy. O quizás. Si están con hambre. Dirán. Today. I am. Quizás. I am. Hungry. O I am. I am sleepy. I am thirsty. Un momento. ¿Ok? Entonces, ustedes completan cómo se encuentran el día de hoy. Y esto es individual. Cada uno pone lo que. Lo que crea que es mejor. Yo puse en este caso. Happy. Pero ustedes pueden poner otra cosa. Today. I am happy. ¿Sí? Luego. Cuando ya hayan respondido esta pregunta. Más abajito. ¿Qué nos dicen? Muy bien. ¿Verdad? Sophie. Emily. ¿Sí? Happy. Happy. Ok. Correcto. Entonces. Luego de responder la pregunta. Sleepy. Me dicen por ahí. Luego de responder la pregunta. You have to look at the people. Look at the people. ¿Verdad? 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 En animals. Y hay algunos animalitos por ahí. Y van a describir cómo se sienten. Ellos. How are they? ¿Cómo se sienten ellos? A ver. Vamos a ver las imágenes. Y vamos a describir cómo creemos que se sienten esos personajes. For example. Number one. ¿Cómo creen que se siente la señora o la mujer que está en la primera imagen? A ver. ¿Quién me ayuda a hacer la primera oración? Uy. Levantaron la mano todos. A ver. Sophie. A ver. Sophie. ¿Ya? Sophie. Number one. Sophie. ¿Cómo podemos describir la primera imagen? La señora se siente molesta. Entonces, ¿cómo digo? Ella está molesta. ¿Cómo puedo decir? Ella está molesta. She. She is hungry. Very good, Sophie. Excellent. Entonces, digo. She is angry. She is angry. Very good, Sophie. Entonces, decimos. Ella está molesta. She is angry. Hacemos lo mismo con la segunda imagen. Con la tercera, la cuarta, hasta la número doce. For example. Number two. A ver. ¿Quién me ayuda a hacer la segunda oración? Vemos ahí a un señor. Creo que es un hombre. Está que se soba la pancita. No. El estómago. The tummy. ¿Qué estará? ¿Cómo se sentirá? A ver. Emily Chavez. ¿Cómo podríamos hacer una oración para describir cómo se siente el señor de la segunda imagen? Emily. He is, he is, he is, he is hungry. Hungry. Very good, Emily. Yes. Entonces, podemos decir. He is hungry. Él está en viento. He is hungry. He is hungry. Recuerden que she is for a woman, for a girl. And he, for a man, for a boy. ¿Ok? Entonces, decimos. She is hungry. He is hungry. Lo mismo hacemos con la tercera imagen, con la cuarta, la quinta y así hasta llegar a la última imagen. Vamos a describir cómo creemos que se encuentra cada uno de los personajes. ¿Ya? Entonces, ponemos. She is hungry. He is. Sorry. She is angry. He is hungry. Etc. Ahora, tenemos que recordar algo más. Mir, presten atención en la parte de abajo de esta tercera ojita. ¿Qué es lo que tenemos? The personal pronouns. Los pronombres personales. ¿Recuerdan? I, you, we, they, he, she, it, etc. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pronombres personales que vamos a utilizar en día de hoy? Tenemos lo siguiente. El primero dice. For a girl or for a woman, para una chica, una niña o una mujer, ¿cuál es el pronombre personal que utilizaremos? Será el I, el you, el he, el she, el it, el we. ¿Cuál es el pronombre cuando hablamos de una mujer o una niña? ¿Quién recuerda qué pronombre personal utilizamos? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? Aileen. You. Aileen, ¿cuál es el pronombre personal que utilizamos para una niña, for a girl or a woman? She. She. Very good, I mean, yes. Entonces, vamos a poner acá, she. Aquí en los puntitos suspensivos debajo de la primera parte. Pondremos she. Ahora, tenemos más abajito, dice. For a boy or a man. For a boy or a man. Para un niño y para un hombre. ¿Qué pronombre utilizaremos? ¿También usaremos she o usamos otro? A ver, ¿quién recuerda cuál es el otro pronombre que utilizamos para un niño o un hombre? Emily Chavez. ¿Cuál es Emily? Uy, también había levantado un veneno. Emily. He. Very good, Emily. Entonces, pondremos he. Ese es the personal pronoun, ¿ok? He. Ahora, for an animal, para un animal, an object, un objeto, o for a baby, un bebé que no sabemos si es hombrecito o mujer. ¿Cuál es el pronombre personal que utilizamos para un animalito, un objeto, o para un, a ver, Marichelle, you. Marichelle. ¿Qué pronombre utilizamos? Eat. Eat. Very good, Marichelle, excellent, yes. Utilizamos entonces eat. También el eat es para una persona, un animalito, o perdón, un bebé, que no sabemos si es hombrecito o mujer, usamos eat. Y finalmente, para un grupo, cuando hablamos de varias personas, ¿cuál es el pronombre personal que utilizamos? ¿El personal pronoun? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? Cuando hablamos de varias personas, de ellos, y le preguntamos a, ah, levantó la mano, Emily, a ver, Emily, ¿cuál es? For a group. Dei. Dei, correcto, excellent, dei, dei. Entonces, ahí tenemos, ya para que sepan cómo hacer sus oraciones. ¿Sí? Entonces, tenemos, for a girl and a woman, she, for a boy and a man, he, a man, sorry, for an animal, baby, or object, eat, and for a group, dei. Entonces, ya saben ahí, no se olviden eso, de eso debemos hacerlo todos. Finalmente, en nuestra última hojita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho en esta hojita, en la tercera hoja. Tenemos las preguntas, tenemos los dibujitos, y vamos a describir cómo se siente cada uno de los personajes que están en las imágenes. ¿Sí? For example, number one, how is she feeling? A ver, tenemos una imagen, how is she feeling? A ver, yo veo una niñita, la veo feliz, entonces yo diré, ella está feliz. Ya dice ahí, she is, she is, ¿cómo digo feliz? Happy. Very good. She is happy. Ya hice mi primera oración. Number two, how is he feeling? How is he feeling? Yo digo, he, entonces digo, he is, how is he feeling? He is angry. He is angry. La tercera, how are they feeling? They, ahora hablan de ellos. Ustedes dirán, ellos están, diremos, they are, ¿cómo están? Sad. Ellos están tristes. They are sad. Y así van a completar cada una de las oraciones. Si preguntan por he, responderán por he, si preguntan por she, y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora sí, se acabó el tiempo, hasta aquí. Hacemos para hasta más tarde el día sábado, me presento en su trabajo, ya saben. Goodbye, Emily, Adrián, Melanie, Sophie.